Mi nombre es Néstor Navarro, hago parte del colectivo Jaiperá Comunidades Unidas y que estamos pensando como comerciantes, como habitantes, como conglomerados acá de los barrios y les hablo de los barrios porque es Jaiperá, Orquídeas, El Llano, El Fobis, La Gruta que hacemos un solo sector. Entonces, estas propuestas son las que nos han llevado a llevarle unas ideas al señor alcalde para mejorar el barrio. Una es hacer la ruta de la orquídea y otra hacer el árbol de reciclaje más grande del suroeste y de Antioquia. Mi nombre es Rocío Jiménez Durango, concejal durante este periodo en la administración. A ver, estamos promocionando un árbol de Navidad, a ver si nos resulta el más grande de Antioquia. Estamos promocionando los envases de litro y medio y de tres litros para que toda la comunidad y el pueblo urradeño, especialmente Jaiperá y los barrios aledaños, se vinculen al proyecto. Por cada diez envases vamos a entregar un bono, una boleta, haciéndose en ganadores a la rifa de 500 mil pesos. El 27 de octubre, el 3 y el 10 se va a hacer la recolección en el parque de Jaiperá y en el parque principal. Esperamos que los estudiantes, los padres de familia y todas las personas se vinculen a este proyecto para que sea en general una participación de toda la comunidad.